¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este programa, Geek & Chic, a través de Tu Zona X. Estoy con un invitado especial, que es el primero, se van a ir sumando más en la medida que avance el programa, pero estoy con Diego, la Lisa de la Dance Cover de Blackpink Devour. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué emocionante! Hoy día vamos a hablar de todo, de todo lo que haces, de todo lo que hacen ustedes como Devour y tu mirada frente a este mundo K-Pop que la está rompiendo. Sí, la verdad es que el K-Pop se está sumando cada vez con más seguidores en Chile y nosotros nos estamos dando cada día más como referentes del K-Pop y el recibimiento de la gente ha sido muy bueno, así que muchas gracias. Oye, muy entretenido porque ahora sí vamos a poder mostrar videos de los bailes que tiene Devour en YouTube porque no están con copyright o sí. Nos dan permiso de usarlo. Sí, úsenlo, tranquilo. Podemos usarlo para mostrarlo, para que la gente los conozca. Diego, tú eres Lisa, es una de mis favoritas. La amo como demasiado. Lisa Bias, sí, la verdad es que cuando partió esto del tema de los roles un poco en Devour, fue un poco difícil el tema de cada uno adaptarse al personaje que le estaba tocando. Sí, porque Lisa es como súper urbana, súper... Es potente. Es potente, tiene una... Yo la amo, la amo demasiado, la amo mucho. Me costó, pero en tres años yo creo que ya algo ya... Llevan tres años como dance cover. Claro, en octubre vamos a cumplir tres años, el 31 de octubre. Guau, pero ustedes hacían... ¿Tú participabas en algún otro dance cover o no? Sí, yo llevo bailando K-pop hace como ocho años. Guau, somos unos navies como aparecidos que nos gusta recién. No, no, no. Por Dios. Y eso, he tenido dos grupos más antes de Devour, pero este es mi último grupo. ¿Y qué bandas eran? ¿De qué bandas eran? El primero era Academy Voice School, que éramos banda tributo a After School. ¿Ya? Y después, un grupo muy antiguo, después fue Orange Tea, que era tributo a Orange Caramel. ¡Ay, qué entretenido! Oye, explíquemosle a la gente que no tiene idea que es una dance cover, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuéntanos tú que eres uno de los principales participantes y activistas de esto, porque te juro que lo amo demasiado y las personas simplemente se van a limitar a pensar que el baile K-pop es lo que se, o sea, no sé, todo el mundo se limita a pensar que es un grupo de personas que se juntan en Universidad Católica a bailar en el GAM y chao. Esto es súper profesional. Están ustedes incluso participando en varias cosas. Sí. Son programas de televisión, están participando por viajar a Corea. Cuéntanos de eso, pero primero partamos con ¿qué es una dance cover? Bueno, un dance cover, como dice el grupo, es como un baile cover, un tributo en el fondo. Es un tributo a aquellas bandas de nuestro ídolo en las cuales nosotros nos sentimos más asemejados. Entonces, en nuestro caso es Blackpink, a modo de ejemplo, y nosotros quisimos tributarla haciendo los vestuarios lo más parecido posible, profesionalizar un poco esto, llevarlo un poquito más allá del hobby, que se transmita ese trabajo arduo que hacemos, más allá de bailar, de sacar la coreografía. Eso es lo que un grupo tributó. Es un dance cover. O sea, amigos, ustedes saben lo que es un cover musical, que hacen una versión de la canción. Ellos hacen el dance cover del baile, porque la mayoría de los bailes orientales son... O sea, todos los grupos coreanos tienen coreografía súper compleja, otros más simples, pero bailan. Si no bailan, no son... no tienen vida. Es como que... Bueno, yo conocí a Viva Hour porque empecé a ir a las clases de baile del Jeremy. Del Jeremy. Que las amo con la vida. No estoy al nivel de ellos, obviamente, porque son unos secos, así impresionantes. Gracias. No, de verdad, así... muy profesionales. ¿Se puede poner el audio, no? De eso. Sí, pero unos segundillos. Para que los vean. Bueno, si ustedes están escuchando esto por Spotify, queridos amigos, los invito a que busquen en... en YouTube, a Viva Hour o a través de Instagram. Ahí los pueden ver lo que estamos nosotros ahora presenciando. Quienes están viendo esto en vivo en este minuto, lo pueden disfrutar. Y si es que no, si es que lo están viendo a través de YouTube, ya saben de lo que estoy hablando. Mira, ahí están todos estos chiquillos bellos. Bajémosle el volumen un segundo, segundo, para que no nos corten el video, porque como no tenemos el copyright y Blackpink es jodida con el copyright de sus canciones. Sí, se ha hecho potente Blackpink desde que firmó contrato con Interscope Records, ahí que ya los derechos de copyright están a full. Es cuático, porque hay otras bandas que también son orientales, bueno, coreanas, como BTS, que no están ni ahí con el copyright, que dejan que la gente haga lo que quiera con sus canciones, me caen muy bien ellos, por eso. Porque yo pongo las canciones y ningún problema, deja que se suba, no me las baja, Instagram, pero Blackpink sí. Sí, es un tema. Es un tema, porque son demasiado famosas estas chiquillas. Blackpink es una banda coreana de cuatro chicas, Lisa, Jisoo, Rosé y Jenny, que la están rompiendo en este minuto porque están muy famosas, han hecho covers con Dua Lipa, fueron al Coachella, han ido a programas norteamericanos a presentarse, que han hecho recorridos por todos lados, yo las quiero ver, las necesito ver. Sí, es verdad. Tengo mi realistic. La propuesta de Weiji Entertainment, que es la empresa a cargo de Blackpink, se hizo súper potente. Yo creo que, de hecho, bueno, vino el nacimiento de Blackpink, vino después un poco de lo que fue como la ida del grupo de 21, que era un grupo súper potente con un concepto parecido, pero no igual al de Blackpink ni de la misma empresa. Entonces se afiataron mucho los Blackjacks, que entonces eran los fans de 21, a ser fans de Blackpink, que son los blinks actualmente. Me considero una blink, en verdad, amo demasiado. Oye, dime una cosa, ¿qué crees tú que hace tan potente esta explosión coreana acá en Chile, así como al otro lado del mundo, así, del globo terráqueo? ¿Qué onda? ¿Cómo un grupo que habla un idioma que ni siquiera tiene un alfabeto similar al nuestro pueda romperla de esta forma? Porque BTS y Blackpink ya es increíble que incluso las mamás, las tías, gente adulta o gente que no está ni ahí, sabe que existe BTS o Blackpink. La verdad es que yo creo que esto empezó por traspasando, como tú dices, fronteras. Onda, el idioma es algo muy importante para poder entender un tema, pero el producto K-pop en sí tiene tantos elementos, como son coreografía, tienen videos de calidad y con una ejecución que en verdad uno los mira y dice acá hubo mucho presupuesto y nada, todo un training, todo un tema, y eso es lo que intentamos imitar al hacer Dance Cover, como un poco asemejarnos un poco a los ídolos y que así los fans se sientan un poco allegados a sus verdaderos ídolos que están en el otro extremo del mundo. A mí eso es uno de los temas que me sorprende de sobremanera, que es lo que tú mencionas. La calidad que tienen, porque estos cabros chicos, porque son niños, son súper jóvenes, no solamente bailan increíble, o sea, amigas treinteras que están escuchando esto, Backstreet Boys se ven lentos, es como una cámara lenta, atroz, lo único que podría decir que bailan increíblemente bacán como los coreanos, podría ser Michael Jackson, pero ya no está. Sí, es cierto. Y los demás, así como que todos los bailes y todas las bandas que, no sé, las boy bands que fueron exitosas en su tiempo, a lo largo de, no sé, a lo largo de los años, los hacen ver tan lentos, tan cámara lenta, tan pesados en sus pasos, en sus formas de moverse, que me sorprende, es increíble, es como que ver los bailes que tienen en el show, ver sus presentaciones, es... Aunque no te guste el K-pop, por una cosa de producto visual, es demasiado atractivo, demasiado brillante, vibrante y bien hecho. Sí, es cierto. Es verdad. Hay muchas cosas del K-pop que a mí me siguen atrayendo todavía y que el K-pop se ha ido superando, como tú, como hablábamos recién de la calidad audiovisual de los videos. Sí, ahí. También hay un tema con el training de estos chicos o de estas chicas, en el caso de la empresa. Ya lo que quizá antes, en 10 años atrás, eran 3 años de training para hacer un producto final y poder venderlo como grupo K-pop, ahora son muchos más años, son 6, 7 años, donde les cuidan la piel, les cuidan el cabello, que sean... Son perfectos. Los hacen perfectos, eso es. Escuático, escuática es la perfección que tienen. Oye, dime una cosa. Ya hablando ahora de B-Bower, igual vamos a esperar que lleguen los chiquillos, que lleguen en algún momento. Sabemos que el tráfico, que un montón de cosas que pueden estar limitando a su llegada. Cuéntame, ¿por qué escogiste a Lisa? No sé si la escogiste o no sé. Sí, yo escogí a Lisa. La amo. Ya, ¿por qué? Fue un momento, aún lo recuerdo. Cuéntame de ese momento, quiero saberlo. Cuando partió su tema debut, que fue Bumbayá, yo vi el video, vi a Lisa y dije, ella es... Ella es, ella soy yo. Yo quiero interpretarla, quiero transmitir. Ella es vibrante dentro de las cuatro, ella tiene como esta osadía, esta chispesa como de rapera. Sí, pues. Eso es lo que la destaca dentro del grupo. Entonces, yo tomé como rienda en el asunto, en D-Bower y dije, ya, chicos, bailemos, este es el grupo, yo quiero interpretar a Lisa. Y así es como me he ido un poco superando con el tiempo, intentando adaptarme a Lisa, a su movimiento, a su gesto, a su vestuario. Que ella es la bailarina de Blackpink. Sí. O sea, todas bailan bacán. Bueno, Giso, más o menos. Giso se ha superado, o sea, lo hablo del grupo en sí. Se ha ido superando. Pero Lisa es la bailarina de Blackpink, que es sequísima, así como impresionante. E igual es un papel súper desafiante. De hecho, ese rasgo de Lisa que la caracteriza en el grupo por ser la bailarina principal, es uno de los rasgos que yo me tomo más a pecho a la hora de interpretarla. Marcar diferente a los chicos, intentar ser un poco más, no sé, como bruto en mis pasos, para que se note un poco esa osadía de Lisa. Ya, más fuerte. Claro, trato de transmitirla. Más fuerte, así como más agresiva de alguna forma. Sí. Oye, ¿y tú qué haces por la vida aparte de bailar? Yo soy diseñador de ambientes. Yay. Sí, de profesión y bailarín por vocación. Ay, amo. Amo aquí diseñadores, colega. Bueno, no soy de ambiente, pero igual diseño. Diseño, viva. Oye, pero igual tú te ves súper joven. ¿Cuántos años tienes? Muchas gracias. Tengo 23 años. Ah, eres un niño pequeño. ¿Y ya te titulaste? Sí, estoy titulado. ¿Y estás trabajando? No, estaba trabajando como diseñador freelance. ¿Ya? Lo mejor que podías hacer. Sí, la verdad. Sean freelance. Los que puedan, háganlo. Pero por el momento preferí buscar otro rumbo. Preferí seguir mi camino en el K-pop. Siento que aún tengo mucho por dar y que mostrar en este espacio. Así que estoy a full dedicándome en esto y abriendo puertas cada vez más. Ay, me amo eso. Te han salido pegadas así como... Sí, sí. La verdad es que al igual que Yere, yo también imparto clases de K-pop. Sí, bien. ¿Qué días? ¿A qué horas? ¿Cuánto vale? Invítame a la gente. Aprovechemos de... Invítalos para que se unan a tus clases. Sí, obvio. Miren, tengo mi propio taller de K-yearly, que es la rama del K-pop. A todas aquellas personas que quieran probarla, hago clases los viernes de 5 a 6 y media en Parque Bustamante, cerca de una sala de ensayos preciosas. Así que están todos invitados. Ay, bacán, de 5. Pucha, y para... Ah, pero los viernes. Ah, qué interesante. Muy bien. Yes, así que eso. Lo bueno del que nos ha dado Ibargüer también en relación a esto es que se nos han abierto muchas oportunidades. Muchas oportunidades de crecer y de profesionalizar el trabajo que hacemos con mi papá. Y es por lo mismo que lo miramos ya más con altura de mira y no tanto como un hobby, sino como... Es un hobby que se te debe tomar con responsabilidad. Sí o sí. Me parece. Oye, y que... Tú has visto también cómo practican otras dance covers. Sí. ¿Hay alguna que te guste mucho también así como colegas de... De este mundo? Porque es un mundo demasiado bonito, demasiado entretenido, demasiado sano, demasiado familiar, de compañerismo igual. Sí, obvio. Hay muchos grupos que me gustan. Hay muchas personas que son mi crush pero no lo saben. ¡Ay, por Dios! Hasta por la hora de las confesiones. Sí, así que... Pero me gusta mucho el trabajo que hace Royals. Ya, ellas son... Ellas son tributo a Card. Ya, maravillosa. También me gustan los chicos de Dark que también son tributo a Card. El otro grupo de Yere. Sí. High Class me gusta mucho. Bacanes, sí. Pero más que por por el violin, sí, porque lo pueden sacar igual que cualquier otro grupo de Enscore tributo al grupo que están haciendo. Claro. Pero es la preocupación, se nota, se nota la preocupación en el vestuario. En el detalle. En el detalle. Se nota que se tomaron el tiempo de buscar la tela, de maquillarse, de peinarse. Eso es lo que me llama mucho la atención. Caba, ¿cuántas horas ensayan ustedes a la semana? Nosotros ensayamos seis horas semanales que serían los martes y los jueves. Ahora, por temas de la K-Pop World Festival, cambiamos los ensayos, pero siempre son aproximadamente seis horas semanales. Oye, apoyen a los chicos. Muchas gracias. Estar en el... Bueno, me imagino que viene demasiado para ustedes porque es un año arduo donde ya hubo una explosión. Está... Hay un canal de televisión ahora que va a lanzar un programa dedicado a esto donde ustedes están participando, así que vayan a votar por The Bower, por favor, para que queden ahí. ¿Qué pasa? Como que me distraje en un segundo, así como que me quise parar y se volvió una mosca y fue como, ya. Voten por ellos, conózcanlos, sean... denles su apoyo y me encanta esto de lo que tú dices, de que... de que las bandas que se están dedicando, los grupos de personas que están haciendo estas dance covers, es súper importante que tengan constancia y que sean dedicadas y que tengan muchos detalles. ¿No es cierto? Sí, es verdad. La... La verdad es que cada grupo se preocupa a su manera de dar lo mejor, así que para aquellos grupos que están partiendo y que quieren empezar a hacer esto de dedicarse al dance cover en sí, no teman, hay muchas aristas en las que se tienen que ir superando, así que eso, denle nomás. Oye, vamos a interrumpir este segundo para que ingresen los que faltaban a esta... porque llegaron tarde. Adelante. Bien, oye, cámara, 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 pueden verlo en todos lados, acérquense todos, obvio, vengan. Nos faltan sillitas, pero vamos a buscar banquitas para que nos presten... oye, aquí armando el revuelo porque se completó, se está completando esta... Tenemos la nueva integrante de Divower. Divower, me encanta esto. Bueno, obviamente tenemos una invitada que ya la conocen, a la Doctor Beauty, a la Jesús, que nos vino a acompañar, porque obviamente si Dance Cover y todo esto lo desea, lo necesita. ya tengo a Jenny, tengo a Lisa, hable ahí, a Rosé, ay, este es Fran, juntémonos nomás, hay que compartir, pero ven, pues hombre, por Dios santo, como tanta vergüenza. ya estamos y nos faltó uno. Ah, ya no importa, tenemos un invitado, bueno, que te va a quedar mirando entonces, ya, armamos esta visual, completamos el equipo, bueno, gracias a Diego que llegó a tiempo, que pudo contestar muchas cosas y enseñarnos a los auditores qué es lo que es un Dance Cover, pero ahora que los tengo aquí, tengo tantas preguntas por hacerle, oye, hablen, preséntense, quiero que se presenten. Aquí, mira, Jeremy, te invito a que te pongas esos audífonos y que acérquese ese micrófono, oye, aquí estamos en vivo, así que sí, así es la radio, así es en vivo. Van a, van a activarle ya sus audífonos, o sea, sus, sus micrófonos a todos. A ver, a ver, a ver, ¿escuchan bien? Sí, 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 ya, ahora sí, sí, ya, ahora sí, tenemos, oh, se nos cayó, se nos cayó, la transmisión, la transmisión, ya, ahora sí, tengo a Fran, tengo al Jeremy, al Diego, a la Jesús, compañero, preséntate también, aquí somos todos amigos, Martín, ya, pueden acercarse a la Jesús y el Martín van a compartir el micrófono, se pueden acercar a hablar bien, Fran, cuéntame, él es Rosé de Blackpink, que la amo también, amado, la amo mucho, la amas mucho, ya, preséntate, que te sigan en redes sociales, quién eres, por qué estás aquí, cuéntanos todo. Hola, soy Fran, represento a Rosé en Divower, hago muchas cosas, bailo, soy licenciada en inglés, y ya estoy estudiando diseño de esto arriba ahora. Ay, qué hermoso, o sea, son unos chicos súper completos, profesionales, y además, así como dance cover, Jeremy. Mi nombre es Jeremy Denard, tengo 10 años. Oye, Jeremy, habla más al... Al micrófono. Al micrófono, para que te escuches. Bueno, soy Jeremy, interpreto a Jenny en Divower, y soy coreógrafo, y profesor de baile, de clases, de K-pop. Así que toda la gente que está escuchando esta transmisión, por favor, ahí me contacta, boniterno. Chin, chin. Pueden ver, yo en mi Instagram subo muchas historias de baile, esos bailes son los que son las clases que hace el Jeremy. Exacto. Y son bacanes, bacanes, bacanes. Cuéntanos, Jeremy, qué es lo que haces tú, aparte, bueno, eres profe de baile, eso ya es como tu profesional, ya encontraste tu... Mi vocación. Tu vocación de la vida. Bueno, estudié construcción civil, soy construcción civil de profesión, nada que ver con lo que tiene el baile. Así que, desde que llegué a Santiago, bueno, formamos el grupo, ya vamos a cumplir tres años en octubre, así que llevamos tres años como Devour, y hemos pasado diferentes procesos de lo que llevamos bailando, en eso están las competencias que tuvimos en Canal 13, también ahora se viene K-Pod Match a través de tal gente de la plataforma de Canal 13, así que, eso, así que, bueno, partí primero bailando con los chiquillos, después de haber pasado por el programa de televisión, se dieron oportunidades de seguir trabajando con mucha más gente, poder difundir la cultura coreana a través de lo que es el baile, así que ahora ya estoy dando clases en todo Santiago, tengo la posibilidad de poder viajar a todo Chile, entrenando diferentes grupos, entrenando a mucha gente que necesita, a lo mejor, un consejo o un apoyo o algo que los pueda seguir motivando, porque, bueno, cuando uno empieza a bailar K-Pop, también está el estigma o que la gente te tacha como de otaku o de, no sé, no sé por qué la gente que dos mil, que dos mil es eso, entonces, ahora por lo menos como nosotros unos grandes expositores como del K-Pop, hemos tratado como de liberar esas barreras, de tratar de difundir y poder llegar a más gente, y eso es lo que me toca a mí, hacer las clases, en realidad esa es mi manera de poder difundir el K-Pop. y que las clases además no son necesarias que vayan solamente personas que les guste el K-Pop, puede ir cualquier persona que les guste bailar en el fondo, y eso es como muy entretenido. Cuéntenme, ¿cómo se conocieron ustedes? Eh, uff. ¡Ah! ¿Cómo se conocieron? Ya, entran. Yo con el Yeye somos amigos hace mucho tiempo, desde... ¿De cuándo? Tengo que aprovechar esto, quiero saludar todas estas cosillas porque van a ser famosos en cualquier minuto, yo creo que... Aprovechen. Voy a aprovechar, reconocerlos, los voy a tocar también, porque después de que se salten a la fama, probablemente no tengamos este privilegio de tenerlos aquí, preguntar estas cosillas. ¿Cómo? ¿En primero medio? ¿2013? Menos. ¿12? ¿12? Sí, como 2012. Bailábamos en una academia en Rancagua, nos conocimos en Rancagua. Nada que ver. Nada que ver. Y... Éramos otras personas. Otras personas. Otras personas. ¿Pero siempre bailando? Esto no existía. Sí, siempre bailando. Siempre bailando, y después nos vinimos a Santiago los dos a vivir, porque yo me había ido a la U, y el Jeremy se fue a vivir conmigo. Muy bien. De hecho, vivimos, ¿cuántos? Tres años, más o menos, hasta que ahora ya solito y nos separábamos, pero... Cuéntame, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer este dance cover de Blackpink? En la noche. Fue en la noche. De hecho, un día que estaba con el Fran en la casa, en el departamento, yo le dije como, amigo, tienes que ver esto, porque esto es lo que vamos a bailar. ¡Ah! Yo... Yo miré y dije, mmm, ya. Difícil. Era como las seis de la mañana, más o menos, y de hecho, al Diego lo conocimos mucho antes de empezar a bailar Blackpink, porque intentamos con un grupo de Rania, así como muy activo, uff, y intentamos bailar con otras personas, pero no se dieron los ensayos, no se dio como el tiempo, y no pudimos bailar, y después quedó como el tema pendiente de bailar con el Diego, porque siempre quise bailar con él. ¡Ay, qué hermoso! Después que salió el grupo de Blackpink, fue como, listo, esta es la oportunidad en que nos podemos como ponerme, encima eran cuatro, entonces coordinar a cuatro personas es mucho más fácil, y mucho... A Seventeen. ¡Vaya! Bueno, ya. Voy a coordinar a Seventeen, esas son 17 personas, o sea, demasiado. Demasiado. Oye, ya, quiero saber más cosas. Bueno, la Jesús, ¿podrías hacer alguna pregunta para que no te quedes ahí de adorno, amiga? No, pero si acá el adorno mayor no soy yo, hasta no ahí. ¿Alguna pregunta que les tengas que hacer a los chicos? Aprovecha. Se van a acordar de nosotros después. Se van a acordar de nosotras después de la... Oye, ¿qué me hizo esta sonrisa? Mira. ¡Ay, hermosa! La Jesús. Oye. ¿Cómo no me acordaron? Ya, entonces, entonces ustedes vieron a Blackpink. ¿Cómo fue que escogieron ustedes? Yo ya sé que Diego escogió a Lisa porque la vio y fue un crash. Quiero saber ¿por qué escogiste a Jenny? ¿Por qué escogiste a Rosé? ¿Cómo fue el proceso de su interpretación en este mundo? Bueno, cuando debutó Blackpink se supone que iban a debutar más personas. O sea, yo seguía a Jenny desde los trabajos que hacía con G-Dragon, con Big Bang desde un principio porque era trainee de YG hace muchos años. Entonces, yo estaba esperando a que ella debutara cuando era un... Siempre la seguiste. Siempre la seguí desde que era una guagua, era un bebecito y entonces así muy chiquitita y después cuando me enteré que iba a debutar en un grupo mayor y después al final se redujo esa cantidad de miembros a las cuatro que son actualmente en Blackpink, fue como esta es mi oportunidad de que va a volver a bailar de Jenny y entonces siempre fue como mi crash desde que era trainee. Así que ahí fue como que sí o sí tenía que bailar de ella. Ahora sí que se me ocurrió bien la pregunta. ¿Qué proyecciones tienen? Yo creo que esa va a ser la pregunta pero después de que me responda el Fran, ¿por qué escogió a Rosé? La verdad es que yo no escogí a Rosé. Te la dejaron. No, la verdad es que yo no era como tan fan del K-Pop hace mucho tiempo y solo bailaba otras cosas que no fuesen K-Pop. ¿Qué bailabas antes? Con el Jenny. Bailábamos hip hop y otras cosas. Te enseñamos una academia en donde nos enseñaban diferentes como estilos y otras cosas. Pero siempre bailando. Sí. Y salí a este grupo y el Jenny me dijo justo ese día como estaba explicando adelante y me dijo como Fran, tienes que ser ella porque ella te toma. Porque ella eres tú. Pero dígame que no es Rosé. Sí. Dígame que no es Rosé. Sí. ¿Tenía razón? Sí. Ahora la amo. Bueno, nos faltó nos faltó Gizzo aquí pero te queremos amigo. Te amo. A mi casa parece. Sí, parece que. Estaba haciendo clase. Sí. Ya. Y ahora sí procedemos a la pregunta de la Jesús. ¿Qué proyecciones tienen? Como Devour. Independiente del resultado de K-Pop Match. Y del K-Pop Festival. Contextualicemos. Los chicos están participando en el K-Pop World Festival. Sí, en el K-Pop. En el K-Pop World Festival y en K-Pop Match. Y en K-Pop Match. Ya. Vayan a votar por ellos en las dos. No, de hecho ya se cerró. Por favor, ya se cerró. Ay, ya. No, no. Hasta los últimos minutos que vimos íbamos ganando. Así que que quede registrado. Que quede registrado. Yo hice votar hasta mi mamá. Me metí a su Facebook. Sí. Hice votar a toda mi familia. Oigan, yo quiero comentar que ya sé el resultado de K-Pop Match. Ya me llamaron. ¡Oh! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es en directo! ¿En directo la noticia? ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es una exclusiva! ¡Esto es una exclusiva! Sí, una exclusiva. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la gente que nos votó y que pudimos... Oye, ¡qué felicitaciones! ¿Y esto qué significa? Esto significa que ahora se viene la real competencia porque lo que se vio ahora fue solamente una preliminar a lo que es la competencia en el programa en sí. Pero en el programa van a haber competencias porque el programa todavía no sale. El programa... Por lo menos yo hace un par de días tuve la oportunidad de ir a trabajar con ellos porque... ...estamos grabando el taller de mis clases de K-Pop. Entonces... ¿No nos grabaron a nosotras? No, porque si era un taller especial. Personalizado. Ya. Personalizado, claro. Sí, sí, lo vi. Así que ahí logré saber un poco más de lo que se iba a tratar el programa pero básicamente es eso. O sea, se hizo la selección de los 2.000 postulantes que pasaron demasiada gente y de todos ellos según el puntaje se escogió a las personas que la gente eligiera como su favorito. En realidad de esto se trata también porque podría haber sido que solamente hayan juzgado a lo mejor el talento. Fue una competencia democrática y la escogió el público. Hermoso. Eso fue como... Y se vienen muchas cosas en realidad la competencia se va a tratar de lo que realmente estamos dedicados nosotros que es al baile en sí. Netamente baile. Así que... Y todo lo otro que viene informando también lo que es la cultura coreana por lo que hemos visto también a través de su plataforma. De eso se trata... Oye, ¿qué significa Devour? Yo sé. ¿Por qué nació? ¿Por qué nació? Yo puedo hablar. Habla, habla Rosas. Fran, cuéntame. Devour en inglés significa devorar. Guau. Entonces, es una talla interna la verdad. Cuéntenos la talla. Queremos saber todo eso entre telones de la... ¿A qué se devoraron? ¿A qué se van a devorar? ¿A qué le pasó? A todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Exactamente. Exactamente. Amo. Significa devorar porque nosotros nos devoramos a las personas en el escenario. Me encanta. Entonces... Es una metáfora. Es una metáfora. Real. Y eso. Real. Sí, de hecho, mucha gente confunde el nombre y nos dicen de guau. Sí, pues yo pienso que todo el rato es como de guau porque es como más francés. Pero es una palabra en inglés muy antigua. En realidad, es un término que ocupas mucho a la gente mayor en Estados Unidos o en Estados Unidos es como un término que esté como acostumbrado. Es como decir Lolo. 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 Una cosa. Sí. Oye, y ustedes, yo ya le pregunté al Diego, pero igual quiero saber más. Entrenan muy constantemente. ¿Cuáles son los tips que le pueden dar a la gente que tiene la intención de hacer alguna dance cover? ¿Cuáles son los tips para perdurar en el tiempo, para lograr hacer las cosas bien y crecer y que esto no se muera así como que se pelearon y se desapareció? Me imagino que deben haber muchos dance cover que se separan y mueren y eran buenos, no sé. ¿Cuáles son los tips que le dan a ustedes para mantener porque ustedes ya llevan tres años casi? Yo creo que son la constancia y la perseverancia y las ganas también de poder estar con gente que de verdad comparte contigo y todos hacen como uno. Hacemos uno. Son un equipo. Entonces, el Diego una vez como dijo como en un documental que nos grabaron que es muy difícil que nosotros no sé, estemos tres y no se nota la presencia de otro porque nos complementamos también que es uno, somos uno. Entonces, yo creo que bueno, ensayamos ahora prácticamente dos veces a la semana. Antes era mucho más porque teníamos muchas canciones por sacar. Ahora, afortunadamente, vamos al día con Black Pini. Vamos bien. Entonces, lo bueno es que Black Pini no saca tantas canciones entonces para nosotros es sacar la canción y después solamente repasar, ensayar, pero ahora con las competencias estamos pero brígidos, brígidos, ensayando mucho porque de verdad se viene una competencia que nos puede llevar a Corea, entonces estamos ensayando dos veces a la semana prácticamente tres o cuatro horas diarias, entonces estamos haciendo el esfuerzo, el mérito de caber en un traje enanito y eso, pero para poder generar un dance cover yo creo que es la confianza, se tienen que querer mucho, tienen que respetarse también, tienen que ponerle énfasis o ganas de hacer las cosas porque a lo mejor uno puede llevar el grupo y los demás no van a estar ahí apoyando, entonces es compromiso y también es difícil nosotros también hemos sufrido crisis, no es como que seamos como el grupo verdadero, si obviamente a veces estamos en etapas que son tan complicadas, por ejemplo estudiar, hacer pruebas, trabajar, entonces es muy difícil coordinar cuando somos grandes, ahora somos a diferencia de tres años atrás, a lo mejor los chiquillos estaban estudiando y ahora hay que trabajar, hay que vivir la vida un poco más grande, entonces hemos tratado de acomodarnos mucho y la verdad es ponerse en el lugar del otro, es como querer hacer las cosas de corazón y hacerlo porque nos gusta, si en realidad después si vas a hacer solamente un compromiso ya es solamente trabajo y ya se quitan las ganas, entonces eso es como lo que les puedo decir, que sean duros, que no paren, sean respetuosos con sus compañeros y comprometanse en ellos, que no pierdan su motivación, ¿y cuál es su motivación en este minuto? Ahora esperar a conocer a Blackpink yo creo, esperar que vengan, sí, que vengan, exijo de que vengan, por favor, así que cualquier persona que esté escuchando esto, si alguien escucha esto, por favor, díganle a Blackpink que las necesitamos acá en Chile, pueden venir en cualquier minuto y conocer a D. Bauer para que vean. Blackpink te imaginas en el estadio nacional. Porque esto no es una mera coincidencia, yo no sé si se habló de esto antes que nosotros llegáramos, pero adivinen cuál es la banda favorita de K-pop de la Angélica. Blackpink. Blackpink. Blackpink, 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 esta niña. De hecho, de hecho, como que siento que ese fue como mi acercamiento al K-pop. Al K-pop. Sí, porque en verdad yo sabía que existían otras bandas, no sé, pero apareció Blackpink y fue como las amo. De hecho, a mucha gente le pasa lo mismo, es como BTS, Blackpink y es como... Y gracias a eso nos va conociendo más. Sí, gracias por existir. Gracias Blackpink y Lisa y Jenny las amo, necesito una fusión de ellas dos para ser yo. Por favor. Que se junten. Y otro propósito que tenemos muy reciente es ganar la competencia, o sea, obviamente todos los grupos queremos participar, dar lo mejor de nosotros, sería ideal ganar, quizá reconozcan nuestro trabajo porque es tercer año que vamos a participar consecutivo, entonces este año es súper importante, pudimos postular con la canción que realmente queríamos bailar, nos estamos preparando con bailarines para poder hacer un show de calidad, tenemos muchas expectativas como para esta competencia, entonces, bueno, obviamente si no ganamos siempre la participación es lo más importante y es lo que nos llena en realidad, pero si se puede ganar y si se puede ir a Corea, ganen, por favor, así que eso. Yo siento que están demasiado bien, están en un buen momento, el K-pop está en un momento bacán, Blackpink está en un momento así muy lindo, a pesar de que hay pequeñas cosillas internas de ellas, pero ya no nos vamos a meter en lo que le está pasando en su vida privada, sin sus emociones, son otros temas, pero se están dando a conocer, hay personas que no tenían idea que existía el K-pop y gracias a este tipo de cosas lo hacen conocido. Gracias, ahora, cuéntenme otra cosa, si no fueran Blackpink, ¿dance cover de quién sería? Uy, yo intenté tener un dance cover de N-City cuando llegué a Santiago, lo intenté, bailamos como tres o cuatro canciones, pero con coordinar a mucha gente es demasiado difícil y ahora con los tiempos ya es muy complicado, pero tengo un DC de K-art y tengo el DC de Blackpink y si otro quisiera bailar, me encantaría tener un DC de BTS o de Stray Kids. Uy, qué bacán. Oye, pero tengo que decir porque, a ver, esto es muy divertido, yo, antes de empezar a ir a los talleres de baile de Don Jeremy acá, yo bailaba a danza árabe y yo había dejado de bailar durante mucho tiempo hasta que un personaje que conozco por acá de la mecha me agarró y me tiró al taller y dijo, ya, toma, ven, tenés que bailar, punto, se acabó. Y bueno, ahora saquenme de ahí. Sí, la Jesús, me encanta porque en realidad es una de las personas que pude, bueno, a ti Angie también, que pude conocer a través del taller y es muy genial conocer a gente que le encanta como las mismas cosas que a ti, que se ríen con las mismas cosas, entonces, ha sido tan natural, ha sido tan bacán todo que me encanta. Y no solamente es una banda, sino que se arma comunidad, se arma un concepto como de... Cuéntame, ¿de qué harías? ¿Las cover de qué harías? Chuta, la verdad es que siempre me he dedicado como a la rama girly del hip hop, del kpop, me gusta ya. Sí, entonces siempre estaría como dedicado como, no sé, a atributos de bandas de niña o me dedicaría como a mi solo, algo que podía explorar gracias a Dibauer también. Yo nunca antes me había atrevido a hacer un solo, nunca me sentí capaz de subirme a un escenario como solista. Y Dibauer me potenció a eso por lo mismo, por lo que transmitimos, por lo que queremos mostrar al público, entonces me empoderé de mi personaje, de mi rol en el grupo y dije, ya, acá voy, soy Fanny. Como en el programa, oye, un aplauso a toda la gente que se presentó en el Yo Soy con el Gochee de... A los chicos me encanta que podamos difundir a través de la televisión un poquito más. Los Gochee 7, pero lo desearon que los gochee de... Un besito para el chiquitito. Oye, Rosé, ¿a quién? Rosé, cuéntame. Si no fueras Rosé, ¿quién serías? La chunga. Chunga. Amo la chunga, sí, amo la chunga. Ya. Me encanta, me encanta la suerte también como el Diego, como que... Ahí. Me encanta, de hecho, me encanta como bailar con otra gente también como poder saber que otra gente también te puede apañar como a bailar y que le encantaría como ser tu backdancer y ser solo y no sé. Me encanta eso. Oye, ¿qué haces tú aparte de bailar? Y de ser licenciado en inglés. Estudio diseñado de vestuario y también... ¿Estás estudiando en este minuto? ¿No estás trabajando? Sí, no, solo estudio. Muy bien. Pero de repente hago... trabajo como modelo. Ay, sí, tan guapo. Como fotos. Sí, yo vi una sesión de fotos por ahí. Pero todo bien. ¡Miren bien! ¡Tan guapo, ¡Miren bien! Oye, sí, me encanta como... como no solamente es cultivar el baile, sino que también esto lo ha movido a mejorar también su amor propio y a tratarse bien a ustedes mismos, que es un tema. Más allá de verse bonito cada vez como amarse. De eso se trata nuestro lema. De hecho, una de las cosas fundamentales que ha marcado como divower ha sido la aceptación personal. Hemos tratado de que la gente pueda ver en nosotros un referente para poder expresarse, que no existan los límites. De hecho, ahora trabajamos con... Bueno, tenemos una presentación muy próxima con Diverso Vallenar. Entonces, ahí vamos a poder abarcar más público con respecto a lo que es la diversidad misma. Maravilloso. Maravilloso. Me gusta esto. Ya sabemos que Jeremy baila y hace clases. Ahí está el Diego. El Diego también. Me encanta. Bueno, tú también tuviste un solo. Nos falta el solo de la Rosé. Nos falta el solo de la Chisa. A poco, yo creo, ¿no? Todavía no lo publico en Dibauer. Dibauer, ya está. Por si acaso. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Sí. Y se viene otro solo también. ¿Viene otro más? Sí. Hacemos como mucho lo que son los proyectos paralelos a lo que funciona como con Blackpink. Tratamos de, por ejemplo, siempre mostrar contenido distinto al público. Sobre todo al público que es seguidor de Dibauer. Entonces, si por ejemplo están estos procesos en los que Blackpink se demora tanto en traer un comeback que nosotros decimos ya, ¿qué hacemos? No podemos no quedarnos vigentes en el momento, entonces tenemos que mostrar algo. Dibauer tiene que hacerse presente y ahí es cuando salen estas ideas, estos proyectos donde muchas de las bailarinas que ustedes ven ahí ahora en pantalla son nuestras amigas que nosotros le decimos chiquillos, tú podís, tú podís sacar la coria. Y personas que a lo mejor ni siquiera se atrevieron a bailar en otra oportunidad y solo por querer estar con nosotros y de hacerlo de corazón. Entonces, siempre un besito para todos. Yo quiero, invítenme, yo también quiero salir. Yo también quiero bailar. Me voy a mandar un momento cursi porque yo la verdad el trabajo que ustedes hacen y lo que hablaba Diego que en el fondo hagan trabajo en paralelo a pesar de que no hay comebacks muy cercanos en general en Blackpink, ustedes han alimentado el hambre de la gente a seguir esto. O sea, yo hace un año atrás a mí no me imaginaba, yo no me imaginaba yendo a eventos de DanceCoder y ahora vayan a sacarme y creo que soy el estón de todo el mundo. Yo he tenido a todo el mundo, pero, o sea, gracias chiquillo, en serio, aparte que igual los talleres de Yere alimentan mucho los lazos entre la gente. O sea, se ha armado un grupo de amigas ahí que vayan a separarnos y lo que se le ocurra a Yere, nosotros sí, a todos. De eso se trata, formar como la comunidad. Quiero saber el amigo, tan silencioso ahí en la esquina, no pasa el tema. ¿Qué? ¿Cuál es tu visión de Vivower? Tú que los ves desde afuera. ¿Tú bailas también o no? Sí, yo bailo. ¿Sí? Sí. ¿DanceCover también? De que, preséntate, se quita eso mejor. Era de DanceCover y K-pop, este programa, tenemos a Vivower, pero qué lindo que sean amigos con otros DanceCover. Me encanta. Pucha, yo bailo en un grupo de City, me llamo Martín. Martín, ya. Eso, no soy tan interesante, pero tengo que reconocer que yo antes era muy fan de los chiquillos. ¿Lo seguías? Sí, yo les pedía fotos, me iba a ver a los eventos. Sí, les pedía fotos. Era un bebé. me acuerdo. Y de ahí a poco como que comenzamos a hablar más y nos volvimos amigos y pucha, yo igual siento que, no sé, como que igual me han ayudado ahora también porque yo nunca había bailado de niña antes y era como que los veía a los chiquillos como yo también quiero bailar hasta que me atreví a bailar y como que gracias a los chiquillos como que pude como salir adelante y no sé, como que son son como los mejores amigos que tengo hasta ahora y con harta gente que hay detrás pero como que con los chiquillos como que el Fran que es con la persona y el Diego que son como con los que comparto más de Dios son como los besties y el Yere también es como ¿El Yerino? ¿El Yerino? el Yere sí, también le tengo harto cariño pero no es como que hable tanto como que conversas pero cuando igual cuando estoy con el Yere como que jugar conversamos harto pero tú que los ves desde afuera ¿cuál es tu visión de Big Lauer? como mi visión ¿cómo los ves? si los ves profesionales si los ves bacanes si los ves así le falta algo le sobra algo ¿qué? yo los veo profesionales yo no puedo decir nada yo los veo en los eventos y es como estos chiquillos son otra cosa no es como lo que uno ve normalmente en un grupo es un compromiso yo los veo súper comprometidos y eso me parece maravilloso y por eso me encanta tenerlos acá porque son una de las dance covers que representan lo que es él es eso para inspirar también al resto de las personas que quieren bailar no solamente tienen que hacer un dance cover como lo dijimos en algún momento es el hecho de querer compartir de querer salir adelante si quieren hacer una banda con sus amigos háganlo siempre y cuando se comprometan y lo hagan de corazón les va a salir maravilloso y pueden ir creciendo porque aquí los chiquillos ya están aplanando el camino de muchas personas más sí porque antes les podía costar a muchos quizás muchas personas a muchos chicos les da un poquito de no sé de de miedo de vergüenza de representar a una mujer por ejemplo ¿ustedes han tenido temas con eso? o sea me imagino que les da lo mismo pero igual en esta altura ya nos da lo mismo pero igual uno no se da cuenta de esas cosas o sea ahora podemos decir como que tengo la personalidad y poder hacer lo que yo quiera pero te puedo decir que hace 3 o 4 años atrás no era así entonces todo esto ha sido evolucionando gracias al grupo hemos podido nosotros mismos crecer como personas ayudar a mucha gente de verdad cuando nos mandan mensajitos la gente que nos pone chiquillos gracias a ustedes le atreví a contar a mis papás que me gustaba el K-pop y que bailo o que a lo mejor no se sentían cómodos con su sexualidad o con su cuerpo todas esas cosas y a lo mejor uno se las piensa porque solamente nosotros era juntarnos y bailar claro pero cuando trascendió eso cuando pasó esa barrera de que la gente ya éramos un referente y que las personas se podían potenciar o que podían sacar lo mejor de sí a través de algo tan 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 simple pero algo que realmente la gente hace con el corazón entonces eso es lo que nos llena cuando nos escriben o nos mandan mensajitos o nos llegan con cartas o con regalitos es súper gratificante que bello me encanta eso oye voy a seguir con las preguntas voy a parar hasta que no me corte nuestro querido radiocontrolador hasta que no lo ha hecho para aquí bueno tenemos también aquí escuchándonos nuestro amigo de ay tu programa se llama de igual a igual de igual a igual perdón soy una olvidada pero es que es la segunda vez que estoy aquí con Alfredo Alfredo tiene un programa a las 6 de la tarde todos los lunes que se llama de igual a igual un programa hecho con amor con mucho respeto para permitir que las personas tengan esta esta representación que no existe la discapacidad somos todos de igual a igual es inclusivo es un programa maravilloso de hecho ese es el gran lema que marca Dibauer la inclusión inclusión es un tema bacán así que escuchen al Alfredo antes de todos los lunes a las 6 de la tarde es un máximo así que le damos muchas gracias que esté aquí escuchándonos y viéndonos porque también aquí Dibauer a través del capop y del baile también inclusión representación para todas las personas no se trata simplemente de bailar se trata también de de que sin quererlo están siendo referentes de otras personas y eso se encuentro maravilloso así como muy lindo de hecho muchas veces una responsabilidad así que igual nos lo damos como a veces hacemos discursos sociales casi siempre después de las presentaciones en el momento que nos pasa como el micrófono necesito que de su discurso de este minuto no se van de aquí hasta que nunca va junto no me diga algo hermoso escuchemos ya voy a hacer como que bailé recién gracias gracias no es que generalmente lo que como dice Jeremy para complementar un poco lo que dice mi amigo es que eso hacemos en un minuto realmente no nos dimos cuenta cuando pasamos a influenciar en la vida del otro solamente por lo que hacíamos entonces de repente las mamás se acercaban y nos preguntaban como desconcertar chiquillo me encanta lo que hacen como lo puedo hacer quizás como con mi hijo muchas veces nos tocó vivir situaciones realmente como delicadas no delicadas por ser estos niños como son con respecto a su sexualidad y un montón de cosas que da lo mismo que eso no es tema en verdad pero muchas veces si nos tocó pero a algunas personas les importa y son muy imbéciles obvio y mucha gente tiene estos prejuicios y habla solo por hablar y no se dan cuenta que al hablar hacen daño y no todas las personas tienen la misma autoestima o la misma seguridad que nosotros entonces no lo reciben de la misma manera y muchas veces nos ha tocado como contestarle no sé a mamás que está ahí con su hijo que es trans o una niñita que está con sus dos mamás entonces son ese tipo de cosas las que a nosotros nos llenaron y por eso se construyó sola en el fondo la misión y visión de Vivauer que es aceptar a todos tal cual como son eso es de hecho misión y visión no son cualquiera estos cabros son una empresa estos cabros tienen su foo armado pero es que sabes que además lo bonito es que el K-pop la mayoría de la música transmite intenta transmitir eso ahora más que nunca o sea como olvidar el discurso de Kim Nam sobre la inclusión lo encuentro fabuloso y el K-pop en general como decías tú misma Angie hay gente muy ridícula que discrimina a las personas por escuchar K-pop solo por el hecho de que es un ritmo o la lengua no es española ni es en inglés es asiático y lo discrimina y si te preguntan es un nivel de ridícula y ya pero yo creo que ni siquiera ni siquiera va para discutir ese tema si a alguien no le gusta no escuche esto no nos interesa porque el ritmo es otro ahora va a salir ya ganaron el K-pop match así que va a salir en televisión va a salir en alguna parte bueno quizás yo me imagino que si es que no es un programa online puede ser es un programa en través de la página de Canal 13 de Canal 13 o sea maravilloso por donde yo veo todo por online al final yo llego a mi casa y es como que voy a prender la tele pero porque estoy transmitiendo youtube o estoy viendo netflix es como que ya es quien ve televisión pero también quiero invitar a aquellas personas que son adultas también que ven el K-pop como algo de niños algo demasiado adolescente demasiado cabrote no sé como un sonido muy muy de adolescente que no va a ser para ellos de hecho me ha pasado mucho con gente que que vino a tomar mi taller estuve haciendo clases con mamás de 40 45 años desde 35 años en adelante gente que ya claro tenía ese prejuicio de que me van a decir que me van a decir acá y al final se atrevieron y se impulsaron porque es un género que no abarca ni 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 sexualidad ni edad no tiene ningún ningún límite o sea es libre para todos pueden ir hombres mujeres todo exacto y además que no es necesario amigas adultas compañeros de edad que piensen que tienen que hacer un dance cover tampoco se trata de eso porque ir a las clases por ejemplo en mi caso bueno me encantaría participar en verdad en algo así pero ha sido también como algo para hacer ejercicios para liberarme es más entretenido que una una clase de zumba por ejemplo como que voy a bailar voy a bailar y me libero porque tampoco las clases significan en el caso de las clases que es el Jeremy que también Fran está haciendo clases los viernes el Diego está haciendo clases tú también haces clases perdón estaba haciendo clases ahora no hago porque estoy estudiando ya pero el Diego y el Jeremy tienen para toda la semana el Jeremy lunes y sábado Diego los viernes así como que ustedes ajustan su horario a que pueda y van con que así nos hablan por interno si les pueden hablar por interno y les dejamos las redes sociales de ellos en los comentarios o sea como en la en la partecita de por ahí abajo no sé por ahí pueden leerlo y abajito está ahí recuerden suscribirse toquen la campanita dale like este programa no solamente está en vivo en este minuto a través de Facebook por la radio tu zona X sino que también queda en Spotify y también en YouTube así que lo pueden ver en todos lados lo pueden escuchar en todas partes les invito también a aquellas personas que son adultas que si es que quieren ir a probar o quieren ir a pasarla bien un rato y liberarse desestresarse bailando algo distinto por ejemplo puede que no les guste el reggaetón vayan y participen aquí porque también es un momento de desestrés si es que les gusta si es que eres hombre mujer niño grande chico lo que sea participa también súmate a esto que es muy entretenido y si es que ves que te gusta demasiado arma y ves si es que lo mejor te inspiras con Devour y armas tu propio Dance Cover si esa es la idea inspirar a la gente a que se atreva que haga en verdad lo que uno quiere hacer no hay nada mejor en la vida que hacer lo que a uno le gusta o de atreverse y de liberar porque en realidad te da la posibilidad de ser tú mismo o sea de conocerte realmente que eres así que es solo querer hacerlo chiquillos y aquí hay un mundo enorme detrás que los puede apoyar no se sientan solos porque el K-pop es demasiado masivo ahora así que maravilloso y no es necesario que da lo mismo si son ingenieros comerciales si es que son si es que son enseñadores si quieren odontólogos si es que eres consultor civil si es que eres no sé lo que sea no tiene nada que ver aquí es algo expresivo es arte es solo querer solo querer y comprometerse porque igual la constancia es lo que arma todo esto más allá incluso de si bailas bailas o no bailas bien si es que eres constante y practicas mucho eso es lo menos importante eso es lo menos importante solo atreverse uno no tiene que tener miedo si baila mal porque es una práctica que con constancia se avanza se cultiva no es algo que te vaya a imposibilitar de por vida o sea es solamente intentar tratar y ser duro super motivador hay gente con talento que le van a salir los pasos al tiro y los que no les va a costar un poco más pero igual salen igual salen también depende de la canción pero igual al final sale oye la Jesus que es una invitada constante acá de hecho tengo que invitarla de nuevo para hacer nuestro nuestro segundo capítulo de K-Beauty la Jesus como conoce muy bien esto vamos a ir ahora a un corte comercial porque estamos hablando de distintos mundos distintos mundos pero ahora vamos a hablar de mundo calzado vamos a hablar de mundo calzado entonces vamos vamos ay maravillosa ¿estás en busca de generar lucas extras? tenemos a los mejores proveedores del país damos una cordial bienvenida a mundo calzado la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet compañeros de trabajo o amigos no pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028 síguelos en sus redes sociales en facebook mundo calzado o en instagram mundo calzado guión bajo 2019 o también en su web www.mundocalzado.cl estamos de vuelta me siento tan uy que cool somos tenemos comerciales oye yo me siento muy mud cumpleaños más encima con divower acá ay sí me gustó porque una de las propulsoras de la idea de traer a divower fue de la jesús fue como oye divower tiene que ir a la radio fue como sí es una insistencia muy pequeña la mía cuando vas a hablar de kpop 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 no podía faltar la jesús en este programa por supuesto porque sí a mí la kpop la kpop la kpop así que ahí estamos súper bien oye sí estamos en esto vamos a finalizar este programa con les quiero agradecer primero muchas gracias por estar aquí por darse el tiempo yo sé que tuvieron que cruzar de donde estaban estaban ocupados todos fue un esfuerzo la semana pasada no pudimos porque se cayó el cielo pero pero bueno pero ahora hicieron un esfuerzo les quiero dar gracias por eso pucha yiso que no estuvo aquí amigo te esperamos en un futuro ojalá que puedan venir de nuevo contar sus proyectos futuros lo que van a hacer después de este nuevo éxito pero quiero que nos cuenten y que den sus redes sociales para que la gente los siga aparte de y que cuenten lo último que vayan a sus clases lo que se viene todo todo que te vean en tus modelajes por favor cuéntelo todo de todo eso ya mis redes sociales mi instagram es el que más ocupo es didididiego guión bajo de ahí pueden ver el contenido que subo trato de que mi feed se vea bonito y además imparto la propaganda de mis clases para que vayan se animen están muy bacanes Santiago Central bueno jeremydenat es mi instagram y mi instagram de las clases es kpopclass guión bajo por guión bajo jeremydenat ahí pueden tener toda la información bueno estoy en Huesuraba La Granja Copiapó Santiago Central en todos lados así que hay lugares para que toda la gente que le cuesta mucho llegar a algunos sectores puede si o si tomar las clases así que eso chiquillos bueno lo dejo invitados también a que sigan lo que se viene con Devoured estamos en la competencia de Kpop World en el caso de clasificar vamos a necesitar mucha difusión porque los clasificados son bueno en realidad no solamente nosotros si llega a quedar alguien clasificado de Chile la idea es apoyar el Kpop que todas las personas que vayan a representar al país sean que reciban todo el apoyo de todos nuestros de nuestros amigos de la gente Kpop de toda la comunidad en general así que eso más que nada que estén pendientes de esta gran competencia de que sea quien sea el ganador llevemos a un grupo de chilenos a ganar la competencia y eso así que eso es lo que puedo decir por mi parte ya mis redes sociales son roses-ar guión-fran ya esto lo voy a decir acá porque estamos en un momento especial a fin de año me voy a ir a Corea y voy a grabar un vlog así que espero que estén atentos para el vlog que voy a grabar y se vienen muchas cosas con el modelaje y esas cosas que todavía no puedo decirlo pero siganme en mis redes sociales y ahí van a ver todo roses-ar-fran roses-ar-fran maravilloso la amo muchas gracias por estar aquí Jesús amiga nos vemos vemos aquí necesito decir algo no te despidas necesito decir algo porque en verdad estoy un poco indigna hoy día cumple un año de vlog doctor beauty esta vez cumple aniversario el día de hoy un año un año felicitaciones que buen momento que estés aquí perdón gracias a doctor beauty que yo los conocí a todos ustedes exacto así que maravilloso programa oye escuático que este tipo de cosas nos entrega tanto vivower me imagino que para ustedes ha significado conocer gente nuevas oportunidades trabajo pitutos por ahí entre medio muchas cosas por ahí no sé para mí Kikanchik no solamente ha significado un crecimiento conocer a la Jesús conocerlo a ustedes involucrarme con mucha gente más también no sé yo a mi pololo lo conocí por Kikanchik o sea me trajo amor me trajo amigo me trajo de todo así que espero que esto esto que están haciendo ustedes con tanta pasión con tanto amor les traiga eso y mucho más de aquí al infinito y felicitaciones a la Jesús por para que no solamente cumpla uno sino que 10 20 30 años y que sigamos creciendo y manteniendo esta comunidad hermosa del Kabiuti también arriba en buenos lazos y en compañerismo siempre siempre constructivo siempre constructivo siempre en amor y de crecimiento y de eso así que muchas gracias por escucharnos compartan este programa en Spotify sigan el programa de Geek & Chic en Spotify en YouTube busquen tu zona X la lista de reproducción de Geek & Chic lo pueden ver tu zona X no solamente tiene este maravilloso programa con invitados divinos privilegiados de elite sino que también tiene muchos programas muy entretenidos como lo mencionaba antes de mi programa está el programa de Alfredo que es maravilloso inclusión pura y durante la semana hay programas muy muy entretenidos también para que lo escuchen muchas gracias Angie por la invitación porque nos ayuda mucho a seguir difundiendo en verdad esta es una instancia en que uno puede dar a conocer como lo que uno hace el trabajo así que muchas gracias por la oportunidad gracias a ustedes por venir chau a todos chau a las camaritas chau 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 chau